¿Por qué sufrimos tantas veces? Por la simple falta de aceptación de las cosas como son. Porque nos aferramos a que todo debería ser como quisiéramos, como suponemos, y no como es en realidad. Nos evitaríamos tanto sufrimiento si entendemos que la gente es como es, no como quisiéramos que fuera. Que todo lo que Dios quiere que pase, pasará a su debido tiempo y de la forma que tú menos lo esperes, pero todo pasará. Pero nos cuesta asimilar eso. Nos cuesta entender lo simple que es la vida y lo compleja que es al mismo tiempo. Entender que el fracaso, el dolor es parte de la vida. Que esta vida es pasajera y que nadie es eterno en este mundo. Entendiendo que necesitamos pasar por muchos fracasos antes de llegar a un verdadero y perdurable éxito. Que nada en este mundo es para siempre y que por eso deberíamos poner más nuestra mirada en la eternidad. Hoy Jesús en el Evangelio les hace ver a sus discípulos que el discípulo no es más que su maestro. Por lo tanto el discípulo debería correr la misma suerte que su maestro. Y uno tantas veces trabajando en la viña del Señor se siente mal por no tener los primeros puestos. Porque te consideran poca cosa y te ponen en trabajos serviles, secundarios. Y se nos olvida que el maestro, el Señor, se pone a lavar los pies y vino a hacerse el servidor y el último de todos. En qué cabeza cabe que tú vas a hacer poca cosa haciendo lo que el maestro nos enseñó que hiciéramos. Los trabajos más humildes. Encontrar la grandeza, no en los títulos o en los altos cargos, sino en el servicio humilde y desinteresado. Si comprendemos esto, seremos dichosos. Cuando encontramos oposición, rechazo de las personas, se nos olvida que Jesús fue rechazado por las mismas autoridades religiosas, incomprendido por sus familiares, incluso traicionado por algunos de sus amigos. Y nosotros sentimos que Dios nos abandona cuando nos sucede algo de esto. Si comprendes esto, serás dichoso. Si comprendes que estas cosas pasan no porque Dios te esté castigando, ni siquiera a veces será porque te esté probando. Simplemente porque en la vida no todo nos tiene por qué salir bien, ni todo mundo tiene que estar con nosotros, ni a todos le tenemos por qué caer bien. Cuando entendamos que Dios se hizo hombre para asumir esa suerte, y para que a nosotros nos diera un sentido, una esperanza, entonces seremos dichosos. Cuando aprendas a disfrutar un amanecer como este, a disfrutar las cosas simples y sencillas de la vida, sin volverte tan exigente ni tan pretencioso. Cuando puedas detenerte y contemplar a los pájaros, que no siembran ni acumulan en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. Cuando puedas mirar las flores y admirarte de su belleza. Cuando puedas abrir más los ojos y darte cuenta de las maravillas que te rodean, entonces serás dichoso. Y yo te deseo de todo corazón que seas muy, muy dichoso el día de hoy. Que te des cuenta de que, aun en medio de lo que consideras contradictorio y trágico, Dios sigue actuando, y que está haciendo algo admirable en tu vida. Hoy, por favor, abre los ojos, sonríe aunque no tengas ganas. Entiende que Dios está actuando aunque no lo sientas ni entiendas cómo. Si entiendes esto, serás dichoso. Te deseo de corazón que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.